Tencha, qué gusto verte. Pero yo también. Contame qué estás haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy compartiendo con todos los legatarios un proyecto muy interesante que es compartir fundamentalmente que es esto de tener legados de los que hay que hacerse cargo, hacerlos crecer. Y nos acompañamos mucho, compartimos un montón de cuestiones. Muchos son hijos y otros pocos no somos hijos. Yo soy hija política, sería. Y otros son, o porque adquirieron la colección o lo que fuere. Pero de alguna manera todos tenemos la misma responsabilidad. Y es una experiencia muy linda y por otro lado muy ardua. Y estuvo muy bueno esto de empezar a juntarse. Ya hace varios años que se juntaron. A mí me invitaron hace un par de años. Y bueno, decidimos hacer una muestra. Como una primera muestra con la idea de poder, ¿cómo se llama? De poder de a poco ver si podemos hacer una muestra más importante. ¿Esta es la primera que hacen juntos? Esta es la primera que hacemos juntos. Y bueno, la idea fue aprovechar este espacio que está acá. ¿Cómo se llama? Que es la casa de un artista. Con el esfuerzo de la familia de transformarla en museo, ¿no? Que es como un ejemplo precioso de tener un espacio para desplegar la obra. Pablo Snop realmente trabaja muchísimo. Y bueno, es muy grato todo. Toda la experiencia es muy grata. ¿A vos te costó horrores traer la obra de Arden King? Yo traje la obra durante años. ¿Años? Años porque era mucha obra por un lado. Y por otro lado porque hicimos todo muy absolutamente legal, digamos. Y con todos los pasos de permisos de cultura, de permisos de exportación, trajimos toda la obra de tal manera de poder realmente después poder trabajarla. Porque también no tener todos esos papeles en regla también después te complican para llevarla al exterior. Con lo cual, la verdad que hicimos todas las cosas muy bien. ¿Qué obras tenemos hoy acá? Hay tres obras acá. Hay una obra del 2000 y algo. No, todas son del 2000 y algo. O sea, hay unos coplanales que son coplanales que Carmelo había hecho en el 45 y retoman el 2000. Se hizo en su momento una muestra acá preciosa de los coplanales antiguos y los coplanales en vida de Carmelo. Fue en el 2007, creo que fue. Me acuerdo si es el 2007 o 2005. Y fuimos, fue una muestra lindísima en el Fondo Nacional de las Artes, en la casa de Victoria Ocampo. Lindísima fue. Ahora tenés a Ardenquín en Santiago de Chile. Ahora está la muestra en Santiago de Chile. Y creo que con suerte la tenemos en marzo en Montevideo. En marzo en Montevideo. En artes visuales. Y bueno, estamos en contacto con el Museo Tamayo. A ver si se puede llegar a hacer en el Museo Tamayo. También el galerista de Carmelo de Brasil está viendo la posibilidad de hacerla en San Pablo. Probablemente año que viene, digamos. Pero estamos en eso, digamos. La idea es que esa muestra itinere lo más posible por los países de Latinoamérica con los que Carmelo tuvo mucho que ver, digamos, mucho vínculo con artistas, con proyectos, con revistas, o revistas de poesía, o revistas de poesía visual, o todas esas cosas que infernalmente hacía. Porque hay arte madí en todos estos lados. Arte madí. Arte madí hay en todos lados. Hicieron hace poco una muestra en Hungría maravillosa. En Hungría. Sí. Que hay con todos los madí del mundo. Hay madí japonés. Yo conocí madí japonés, conocí madí chino. Tengo una obra preciosa. Era un rector de una universidad de Tokio que además era un noble, que vivía en una montaña y además era pintor madí. Mirá. Escultor, en realidad, porque hacía unas muestras preciosas realmente. Tencha, de estos artistas que están todos juntos, ¿Arte tenía algún vínculo con alguno de ellos? Con algunos de ellos tenía vínculo, por supuesto, mucho con Martín Blasco, que fundaron el Madí juntos, y ¿cómo se llama? Pero era amigo de todos. Y sobre todo, ayer le decía justo a un hermano mío, le decía, esto es lo que hacía Carmelo. Carmelo hacía de juntarse permanentemente. Carmelo nunca exponía solo, siempre exponía con su grupo Madío, con otros artistas. la idea de mancomunarse, la idea de mancomunarse, digamos, en una experiencia común, es algo muy de Carmelo. Y creo, es una de las cosas que hablábamos con el grupo, creo que es lo que más nos une, que tenemos como esa herencia, digamos, como todos tenemos esa herencia, de que los artistas se juntaban realmente. No había tanto individualismo, como en esta época. Había mucho de compartir, de quedarse comiendo al asado, de armar situaciones grupales. Y entonces, algo de ese espíritu es lo que queremos volver a repetir, digamos. Él en París recibía gente. Él en París recibía gente. Había una pieza con varias camas que vivían llenas de artistas. Un día fuimos al Paré de Glac con Sofía a pedir una muestra a Marí, justamente. Y él dijo, para Carmelo lo que quiera. Carmelo a mí me trajo, me pagó el pasaje de vuelta porque no tenía, me invitó al sur porque hacían una muestra. Como que siempre en la casa había otros artistas. Él siempre se solidarizaba con eso. En un momento alquiló un espacio en París para que pongan todos, de todo el grupo, de todo el mundo, digamos. O sea, siempre sostuvo proyectos grupales. Y además, una de sus cosas que, a veces hay un reportaje que termina así, nunca se hace nada solo, todo se hace con otro. Esa es una de las ideas más valiosas de él y que yo comparto profundamente y respeto profundamente y trato de que todo lo que se haga con él tenga que ver con ese sentido, digamos, con esa manera de pensar el arte de él. Muchísimas gracias, Tencha, por este ratito junto. Te vemos en Montevideo pronto. Sí, sí, perfecto. Gracias. Este, bueno. Gracias. 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 Gracias.